Si no faltó mi cartera, tu tiempo está deteriorado, tu sonrisa no se olvida, no le da sentido a la vida y yo, a veces yo te tengo mi sueño, y el amor nunca se olvida, y el amor nunca se olvida. Cuando yo recuerdo tu pelo, esto añoraba tus besos, cuando volvías del colegio, cuando me decías te quiero, y cuánto tiempo yo te busqué, pero no te encontré, dime cómo será, cuando te vuelva a ver, te recuerdo en mi brazo, tiempo pasa despacio, pero te encontraré. Dime cómo será, si te volveré a ver, voy a tener tu sonrisa, que me devuelva la vida, en esta Navidad. FTNS Music Terapeco Terapeco Te entregaría mi alma, si me prometes que vas a sentirte bien, porque al igual que antes yo nunca lo quise ver, yo me quedo ignorante, nunca quise dejarte. Terapeco 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 Pero te encontraré Dime cómo será Si te volveré a ver Puedes tener tu sonrisa Que me devuelva la vida En esta Navidad ¿Qué tienes? Ponela, ponela Puedes tener tu sonrisa Puedes tener tu sonrisa Te go Te go Te vejo Te te Burn Te me Rejo Te vejo 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 Será mejor, ote Será mejor, ote